Juro que lo que siento yo por ti no ha cambiado Júrame que aún recuerdas cada invierno entre mis brazos Cara o cruz, por mi suerte es como una moneda al viento Cara o cruz, no le dejes al destino nuestros sueños Hoy nada tengo si no te tengo Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa Y llenar de flores todas tus mañanas Quiero devolverte el tiempo sin heridas Y de nuevo seré el brillo en tu mirada Enamorada, enamorada, enamorada de ti Perdóname por las lágrimas que puse en tu silencio Perdóname por estar ausente en todos tus recuerdos Cara o cruz, por mi suerte es como una moneda al viento Cara o cruz, no le dejes al destino nuestros sueños Hoy nada tengo si no te tengo Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa Y llenar de flores todas tus mañanas Quiero devolverte el tiempo sin heridas Y de nuevo seré el brillo en tu mirada Enamorada, enamorada, enamorada de mí Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa Y llenar de flores que alumbre tu sonrisa Y llenar de flores todas tus mañanas Quiero devolverte el tiempo sin heridas Y de nuevo seré el brillo en tu mirada Enamorada, enamorada, enamorada de ti Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa Y tu mirada